Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de coaching en Golf Radio y Televisión, cargado de tecnología, como van a ver ustedes, en una nueva emisión de Explore Angol, y acompañado de dos cracks, los dos sultanes del swing más famosos, tanto de Colombia, de Bogotá como de Pozo Blanco. Rodrigo, ¿qué tal estás? El rey del swing, el rey del swing, sin duda. Muy bien, muy bien, estoy aquí analizando, una frase descriptiva del titán del swing. Eso sí, es una espectacular definición de algo que no tengo, pero que me alegra mucho compartir con ustedes. Bienvenidos a ti, a José Miguel, a toda la audiencia que podamos tener de audio y de video, que va a ser un programa para, ojalá, comentar con la audiencia que podamos tener. Así es de que muchas gracias de nuevo por la invitación y bienvenidos. Esto, don José Miguel Fernández y Fernández, dígame usted qué tal está. Bueno, es que me acaba de entrar el chico en la sala. José Miguel, vete, por favor. No quiere, él quiere ver lo que se está haciendo. El rey del swing de Pozo Blanco y el mejor profesor, sin duda, que hay en Pozo Blanco y uno de los mejores, sin duda, de España. Eso también, ¿eh? Hombre, aquí tenemos a tu hijo. Este ha sido invitado adicional. Un invitado adicional que quiere participar en todo esto. Hace bien, ¿eh? Hola, muchachos. Hola, muchachos. ¿Cómo estás? Diré hola. Hola. Olita. Olita. Pues vamos a hablar de gol con tu padre y con estos dos señores, ¿eh? Mira, un añadido. ¿Cómo te llamas tú? A ver. Te estás diciendo que cómo te ha llamado, Silvia. ¿Cómo te ha llamado? Hombre, pues encantado. ¿Juegas al golf? ¿Juegas al golf? Sí. Mucho, ¿no? ¿Con tu padre? Sí. Sí. Bueno, pues entonces... Los sábados. Los sábados. Vamos a hablar de golf. ¿Te parece buena idea? Con tu padre, con Rodrigo, que es ese señor que ves ahí con barba, y conmigo, que me llamo Mariano, ¿vale? Hola. 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 Sin duda, el espectador más joven junto con mi hija de este programa. No lo puedo dudar. Bueno, oye, cuéntanos, Rodrigo, ¿qué tal fue el Webcom de Colombia? ¿Cómo fue? Vamos a hablar de, además, vamos a utilizar medios técnicos nuevos, muy sencillos, porque no nos da para más el tema, pero vamos a ver foto y vídeo, ¿verdad? ¿Y tú? Hola. Cuéntame, Rodrigo. Perfecto. Tenemos mucha... ¿Tú? ¿Tenemos un entrecate en nuestra comunicación, Mariano? No, se te oye aceptablemente, ¿eh? No. Hasta luego, José Miguel, hijo. No. No. Venga, vete como más. No. La señal de... Esto ha sido un poco... No, ha quedado muy bien. De mía hacia José Miguel es buena, de José Miguel hacia mí también, pero la tuya no está quedando muy bien, Rodrigo. Eso, eso. Se lo llevaron. Se ha visto. No. Esto es más. Esto es más que estoy hablando y grabando. Y no se puede estar ahí, por favor, Julio. Terminada. En directo, en directo a la bronca. No hay ningún problema. Oye, esto, Rodrigo, ¿qué tal fue el Webcom? ¿Ahora me oyes mejor? Algo está pasando porque tenemos un entrecorte en la comunicación inconveniente. Yo creo que es... Es que tenemos como una doble exposición de pantalla en mi computador. Está la tuya. Entonces, yo creo que eso está alterando la calidad del sonido. Es que el problema que tenemos es que estamos haciendo alardes tecnológicos que consumen recursos. Ese es el problema. Pero bueno, tira con ello, lo utilizamos en esta parte y luego ya recuperamos el tema de una calidad más normal. Webcom, una gran prueba donde se juega la posibilidad de entrar el que gane la Webcom y los mejores clasificados. Es el canal real de entrada hacia la PGA americana, que es lo que todo gran jugador profesional quiere hacer y quiere conseguir. ¿Quién ganó? Por cierto, es la pregunta del millón. Hola, Rodrigo. ¿Quién ganó? Tenemos problemas. No me oye, Rodrigo. Sí, repíteme la pregunta. No la capté bien. Tenemos problemas de sonido. A ver ahora, ¿quién ganó, Rodrigo? ¿Quién ganó? Ganó un americano de apellido Anderson que viene ya jugando hace más de siete años en la web.com. Sorprendió en los últimos dos días porque jueves y viernes los colombianos estuvieron muy bien. Juan Sebastián Muñoz terminó el segundo día con menos ocho y Ricardo Celia se acercó a la punta en un momento determinado que estaba en segundo pues con un menos nueve también muy bueno. Pero el tercer día la misma salida de Ricardo Celia que era la primera vez que había logrado estar en un top cinco en la web.com. El gol de salida fue un out a la izquierda y hizo un doble bogey y hasta ahí llegó el torneo de Ricardo. Hasta ahí llegó no logró superarse. Los otros cuatro colombianos no lograron pasar el corte y Juan Sebastián hizo una buena presentación aunque viernes hizo el par del campo y el domingo pudo bajar tres golpes al score lo que lo colocó en una como en una veintipico posición porque el ganador ganó con menos diecisiete. Luego fue una gran diferencia. Un torneo maravilloso Mariano. Un torneo maravilloso. Poder tener el privilegio al nivel de estos profesionales es verdaderamente impactante. Cada golpe, cada pot, cada... porque errores también los hay. Ellos también cometen errores. Incluso vi una salida de búnker que volvió a caer al búnker. Vi sapos, como decimos en Colombia, que la bola avance cinco metros, seis metros, nada más. Son humanos, también cometen errores. Pero hay que ver en el 98% de su calidad de juego. Es extraordinario. Yo le recomiendo a todos los que puedan asistir porque no es lo mismo. La transmisión por televisión es muy agradable y es de alta tecnología, pero las circunstancias de la presencia específica en la situación presencial hace que de verdad se vea una gran diferencia en asistir a un torneo. Y si logran estar los cuatro días del torneo y ver el crecimiento y el decrecimiento de los jugadores a través del campo, van a poder apreciar no solo el control físico del manejo del campo, sino el control de sus seguridades, de su manejo mental, de la situación, de la presión que tienen, porque estos jugadores están enterados cada segundo de lo que está pasando con el juego de ellos y con los juegos alrededor. El campo está lleno de tecnología, está lleno de tableros electrónicos que te están señalando los movimientos inmediatos de los últimos, de los primeros diez jugadores, de manera que nadie escapa a la presión. Nadie escapa a la presión. Vamos, estás emocionado con el tema de WorldCom, te ha encantado, ¿no? Sí. No es la primera vez que seguías un campeonato, pero sí es la primera vez que estabas tan involucrado, ¿no? Sí, sí, porque la revista Soy Gozada fue nombrada la revista oficial del torneo por el club, el Country Club de Bogotá. Entonces, eso hizo que participáramos de todo. Incluso los organizadores nos invitaron a jugar el ProAm y lo jugamos con algún profesional y jugamos el campo, porque es que hay otra novedad. Es que durante este torneo en Bogotá se ha jugado los últimos diez años y esto fue la primera vez que toma el control de la organización el propio club y tuvo un elemento adicional y es que sumó al field del torneo los dieciocho hoyos adicionales que tienen un nombre muy interesante que se llama Pacos. El campo se llama Pacos. Pacos. Es un campo que aparentemente es un campo corto, que hay golpes, hay un par tres de 130 yardas y fue modificado para que las salidas tuvieran alguna mejora, pero ver el desafío de los jugadores tratando de dominar un campo corto es muy interesante. Interesante. De manera que, pues, tengo un relato largo, pero no quiero quitarle la presencia a José Miguel, que está allí expectante. Adelante, por favor. Iremos hablando de ello, ¿verdad, José Miguel? Que, por cierto, me tienes que mandar un vídeo tuyo que teníamos que enseñar, si te parece, y lo podemos enseñar luego. Y también poner al final, si quieres. Esto, si os parece, hacemos una paradilla, porque entre unas cosas y otras estamos ya en 11 minutos. Y ahora, al volver, seguimos hablando con José Miguel, del webcon, etcétera, etcétera, y de lo que queráis, como siempre, porque vos sois lo que mandáis. Yo voy a mencionar algo que os va a sorprender. Vamos a hablar de fútbol. En los próximos programas vamos a hablar de fútbol, porque dos amigos míos que han estado en Guadalpín, Manu, se hace nada. De hecho, la segunda parte del programa va a salir la semana que viene. Isidoro San José y Enrique Tronco Madaleno van a realizar en Cantabria, en las fechas del 1 de julio al 15 de julio y del 16 de julio al 26 de julio, un campamento. Llevan desde el año 96, no es la primera vez que lo hacen, pero sí la primera vez que se menciona en este programa y en este medio de radio y televisión online. No sabíamos bien cómo definirlo antes. Es el campamento de fútbol San José y Madaleno, exjugadores del Real Madrid, del club de fútbol del Real Madrid, y se celebra en Cantabria en las fechas que he comentado y merece la pena que lo tengan en cuenta. Mucha más información van a encontrar abajo, en el teléfono que figura abajo, que ocasionalmente, como lo tengo aquí, lo puedo decir. No, no lo tengo. Ay, qué desastre soy, verdad. Pues no, no, no lo tengo. Ah, sí. 607-7707-86 y también en la página campamentodefútbol.com. Ya me lo aprenderé, pero es la primera vez que lo mencionamos. Y también dos campos de golf. Río Cerezo, completamente nevado, señores, esta semana. No vayan. He visto el vídeo. Una nevada espectacular, el campo está cerrado y durante bastantes días va a estar cerrado. Pero si ustedes quieren ir a un campo duro, pero que no está nevado y que está aquí al lado de mi casa, Cabanillas Golf, la bestia, sin nieve, al menos de momento. Gracias. Cuídense. Volvemos ahora mismo. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green Cere Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green Cere Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greenceregolf.es o en el teléfono 949-870-170. Próximo torneo 9 de marzo en Golf Valdeluf. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700. Gran Hotel Guadalpín Banús en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla-centuri21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Muy deprisa, muy deprisa, muy deprisa, para que luego no se metan conmigo porque hay mucha publicidad y tengo que conseguir que vaya más deprisa todavía. Pero es que son consejos que no podemos dejar atrás y además son personas y organizaciones y campos y amigos que nos ayudan a poder seguir adelante. Guadalpí Manus, ¿qué les voy a decir? El mejor hotel del mundo mundial. Nada más y nada menos que en Marbella, en una de las zonas más bonitas del mundo, si no la más bonita de la Costa del Sol. Un hotel de cinco estrellas, magnífico y tres restaurantes. La Brasserie Guadalpí Manus, la Trattoria Ilmare, el Buque Insigne, además, y el restaurante Hatame. Y bueno, recordarles que el 9 de marzo comienzan otra vez los torneos de Green City Golf, esos torneos que ustedes están deseando. Dos meses han tardado, pero han vuelto, ya están aquí. Con muchos premios, con coches, con todo tipo de premios. Ya saben que son unos torneos fantásticos. ¿Y dónde se va a jugar? 9 de marzo en Golba de Luz. Un calpo excepcional. Con una restauración maravillosa. Tu hijo está un poco enfadado pues se está oyendo. Por no estar en Golba de Luz y que no le llevas a Green City. Oye, si quieren comprar una... Si quieren comprar una propiedad en cualquier parte del mundo, pero específicamente en Madrid, en Barcelona o en Málaga o en Marbella, Centro 21 con dos sedes se lo va a solucionar, pero de inmediato. Oye, volvemos. José Miguel, cuenta más cosas antes de que tu hijo se enfade con nosotros. Cuéntanos. Pues nada, tenemos... Además, estaba haciendo un poco de memoria, apuntámelo aquí, porque si no se me olvida siempre algo. Este mes de febrero tenemos en Pozo Blanco, en el club de gol, la iniciativa de gol frame. Con la idea de promocionar un poquito el gol y conseguir que entre amigos se junten, echen una buena mañana, una buena tarde, porque de hecho se juntan tres o cuatro amigos y se juntan. Conocen el gol, me conocen a mí, la forma de trabajar que yo tengo. Y si les gusta, pues vuelven otro día. Pero ya, claro, ya pagando. Oye, pues ese vídeo se va a ver al final, ¿eh? Al final van a ver las imágenes del vídeo. Al final de este corte, ¿eh? Que ha quedado un vídeo muy bonito. Y también lo pueden ver en YouTube, en tu canal, ¿no? En Gol 86. Exacto. Ganar YouTube, Gol 86. En Instagram, Gol 86. En Facebook, Gol 86. Y Gol Progression, que es una liga que me he inventado para el tema de la gente que está empezando o esa gente que, bueno, se toma el gol como diversión y no baja de ese 26,4, que es donde lo he puesto el límite, categoría 5, no sé, que pueden jugar 26,4, a 30. Entonces, esa liga está diseñada para echar una buena mañana o una buena tarde. Bueno, tenemos ciertos problemas de conexión, porque mandándonos tantos vídeos, las líneas se saturan, ¿verdad? No dan para tanto las ADSL ni las fibras. Y bueno, pero bueno, ahora lo verán. Y de todas maneras, Rodrigo, yo quería enseñar algo que tú querías mostrar del WebCon, que lo estábamos hablando. Y voy a ver si soy capaz de ponerlo, incluso quitarme yo, que va a ser más divertido todavía. Mirar, 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 mucho más bonito. Esto es increíble, esto es increíble. Y de salida del hoyo número 10 del... Y este jugador de apellido, Madison, decidió cubrir... Se nos ha caído la llamada, no nos da para tanto el tema. Y Rodrigo, yo no sé si José Miguel está o no está. No, ha habido un problema. Se nos da igual. No es para... Ahora sí. Ahora está. Ahora está. Ya. Ahí está, ahí está. Ok. Este jugador estaba diciendo que sin ninguna razón específica porque el clima era perfecto, sol, dos de la tarde, sin nubosidad, cero moscos, cero zancudos, no había ninguna interferencia, no había humedad. Y sin embargo, este muchacho sale y se pone este atuendo. No pude preguntarle por qué lo hacía, porque es el momento en que está jugando. Él está a unos diez segundos de ejecutar su golpe. Después, cuando terminó el torneo, me lo encontré y le pregunté que por qué escondía su rostro. Yo utilicé la palabra esconder y él me dijo que no, que no se trataba de que no lo viera nadie, porque yo pues le hice una broma diciéndole que si no quería que lo vieran en su familia o en alguna parte. Dijo que no, que sencillamente era la manera, escucha esto, de quitarse la presión del público. Qué curiosa manera. Pero cómo así, por qué, cómo lo logran. Me dice, pues porque si yo he hecho el experimento, me comentó, me comentó, he hecho el experimento. Si, si, si uso esa capucha, la gente está pensando es en la capucha y no en mi juego. Y yo recibo esa energía. En cambio, si yo no la uso, la gente se va a fijar, es en mi juego y yo me siento cohibido con ese tipo de energía. Por eso tomé la determinación y cada vez lo hago mejor y cada vez juego mejor. Bueno, eso como el truco, como el truco de cámbiate la moneda de bolsillo. Sí. Funciona. Para que el pez se cambie por sí solo. No, al final es cuestión psicológica. El gol es psicología. Y cualquier manía de este tipo, si al jugador, y yo tengo muchísimas manías de tener dudas de un palo par o impar. Para pegar medio golpe, cojo el par, no cojo el impar. Exacto. Es una cuestión psicológica. Por eso me llamó la atención, porque no tiene nada que ver con la calidad de su swing, de su golpe, de su handicap. No tiene nada que ver ni con el clima, ni con los moscos, ni con nada, sino es un efecto psicológico para mejorar su juego. Por eso lo pongo en consideración de ustedes para que vean lo que dice José Miguel, el tipo de trucos psicológicos a los que requieren, a los que acuden a estos jugadores. Y este es otro, este sí me parece, este me parece muy interesante. Es un video de un jugador, no recuerdo en este momento el nombre, pero él a su mano izquierda tiene un tronco que no sé si lo vean bien, pero hay un tronco de aproximadamente un metro de diámetro. Esperar, porque he conseguido que se quedara absolutamente bloqueado. Mira, hay un cambio aquí. Espera. Ok, perfecto. Ay, ay, ay. Se oyó. Ok, tú lo puedes poner varias veces a ver si el público logra ver la bola. La bola sale con... Él tiene que lograr que la bola doble de derecha a izquierda y lo consigue con un golpe magistral. Y la bola la van a ver saliendo desde la derecha de la pantalla. Sí, sí se ve. Y al final va a pegar contra las ramas de los árboles de la izquierda. La bola da la curva casi de 90 grados, pero lamentablemente pega contra las ramas de la izquierda. Yo no sé si la bola se vea. ¿La estás viendo, Mariano? Sí, sí se ve. Se ve salir. Se ve salir. Y al fondo, ya cuando dan la rama al fondo se pierde un poco. Sí, pero perdimos el... Bueno, lo que quiero significar es el gesto técnico del jugador que logra superar ese obstáculo que tiene del árbol y colocarse en fairway. Y quiero aclarar que hizo par. O sea, con su tercer golpe entró perfectamente y la dejó con un pot de unas cinco yardas y la invocó. A ver, Rodrigo, yo eso también lo hago y lo sé hacer, tanto a derechas como a izquierdas. Lo que pasa es que nunca me sale bien, pero esta es otra historia, ¿no? Yo no la sé hacer. Yo reconozco que no sé. Cuando la bola en mi juego toma esa dirección es porque cometí un error. Es casi un chaco. Es involuntario. Eso también. Eso también ocurre. Involuntariamente también ocurre mucho, efectivamente. Pero sorprende que dominen la técnica. El truco sobre todo está en... Voy a dejar de compartir la pantalla, ¿eh? Seguir, seguir. El truco está en ese tipo de golpe, en bajar un poquito lo que son las manos y siempre coger un poquito un palo más abierto, por la cara del palo más abierta, para conseguir que cuando cierre la cara del palo, porque la cara del palo va a llegar muy cerrada, cierre sin miedo ninguno. Pero el truco está un poquito en coger un palo más abierto y bajar las manos en el stand, en la colocación. Sí, no en mal, ¿no? Y te sale sin control. Otra cosa es que ya te salgan más o menos cerrar. Eso sí. O te sale como le pasó a él, ¿no? Que se cierra demasiado y no controla el hook del golpe. Yo creo que el golpe fue exageradamente bueno, porque salió a una distancia que él no había calculado. Le dio tan bien que le pegó a los árboles de allá al fondo, de manera que el error estuvo en la distancia, no en la consecución de la cúpula. Exacto. No en el hook. ¿Qué tuvo que hacer? No en el hook. Sino en la elección del palo, como tal. Bueno, estamos en 11 minutos de nuevo, ¿eh? No os quejéis, va clavado esto. Parece que lo tenemos perfectamente coordinado. Yo solamente me intencionar que el Ayuntamiento de Guadalajara os va a atender de maravilla y venir aquí. El turismo es muy necesario en cualquier parte del mundo y aquí también. Y oye, y si queréis, ya que estáis viendo el Ayuntamiento, el Dublin House. Ya tenemos la 70 edición de programas en el Dublin House esta misma semana. Además, vamos a hablar de una escuela de golf de aquí de Madrid que es muy conocida, pero no lo suficiente. Y mira que llevan un montón de años y son un encanto de personas. Vamos a hablar con ellos precisamente mañana. Vamos a sacar el programa y lo vamos a hacer en el Dublin House. No se lo pierdan. Con Ignacio López, Nacho López. Y oye, Chema, gracias, que esto cada vez está quedando más bonito, ¿eh? Está completamente bordado de maravilla y te lo agradezco mucho. Pepa Gómez, aquí en Guadalajara, una mercedía extraordinaria que les va a bordar y hacer todo lo que quieran y además van a encontrar todo tipo de telas. Y mi negocio web, que lleva las redes sociales de Antenogal, de Río Cerezo, de Guadalpín Manús, de Grinchire, de Campo de Fútbol, de Campo de Fútbol, que le hablábamos, de Campamento de Fútbol, que lo he dicho mal, que es que todavía no me lo sé, y de muchos otros. Volvemos ahora mismo con un final que además va a ser espectacular porque, no, iba a decir, porque nos vamos a desnudar. No, no, no es verdad, no es verdad. Cuídense, ahora volvemos enseguida. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur, te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949 870 170. Próximo torneo 9 de marzo en Golf Valdeluf. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Señoras, señores, volvemos. Y bueno, yo tenía que mencionar algo que también deberíamos hablar. Es de la revista Soy Golfista, que ustedes pueden encontrarla en la página soygolfista.com.co y que van a entrar ahí, se van a registrar y les va a llegar a su casa, como al resto de 40.000 lectores. ¿Verdad, Rodrigo? Correcto. Soygolfista.com.co. Es muy fácil. Soygolfista.com.co. Y en una de sus páginas van a encontrar una autoinscripción que es totalmente gratis y les llega a la revista mensualmente. Y además es una gran revista, si no fuera porque hay un desde España que escribo yo. Pero todo lo demás es bueno. Bueno, y yo a veces. Incluso he sido portada una vez con Sergio, ¿eh? Una vez he sido portada, ¿eh? ¡Qué coste! Me salió un artículo bordado, emocionado. Oye, ¿qué ha pasado con Sergio? ¿Qué es lo que ha pasado con Sergio? Que se ha puesto tonto con un bánker. Que hemos visto un vídeo que, mira, podríamos haberlo sacado y no me he dado cuenta. Es que ahora no lo tengo preparado. Se ha puesto ahí como loco con un bánker, ha fallado un golpe y se ha liado a hacer lo que haría algún amigo mío cuando se enfada con el bánker y con el green, ¿verdad, Rodrigo? Correcto. Y lo que pasa es que ya Sergio es un hombre grande. Ya no es el niño de la época en que golpeaba el fairway y dañaba los campos. De manera que volvió a sus andadas y volvió a sentirse con 15 años, Sergio, en este bánker. Ojalá José Miguel nos muestre otra vez, aunque debe estar en el YouTube, ¿no? Debe estar en las redes. Está en las redes. Lo tengo por aquí, si queréis lo pongo, ¿eh? Inténtalo poner y esto, y la verdad es que merece la pena porque le han descalificado. Un recurso técnico que tenemos espectacular de última generación. Completamente nuevo. No lo tiene ninguna televisión del mundo esto. Lo tiene. Es Sergio García. Falla. Y cómo se pone de mal humor, ¿eh? Le pega siete veces al bánker y por lo visto también ha dañado los grines. Hay algún otro vídeo en el cual se lía con el green, ¿eh? Entonces... Título del vídeo. La calma española. Yo os comentaba que ya hay tres, entonces, tres posibilidades de hacer un Sergio. El primero, tipo máster de Augusta, que es liarla en un hoyo con agua y tirar la bola 15 veces. 15 golpes es hacer un Sergio. El siguiente, engancharte en un bánker, montarte un lío, no seguir las nuevas reglas ni las antiguas ni nada. Y dar siete palazos contra la arena y luego decir que es que estabas rastrillando. Es el segundo, Sergio. Y el tercero es liarte con el palo directamente del pad, que es el siguiente vídeo que no hemos visto. Y es liar una en el green de espanto y dejarlo para que no puedan jugar. El tercer, Sergio. La verdad es que carácter tiene. Pero además, es que está creando escuela. Es un nuevo juego de la calma española, como dice Rodrigo. La calma española. No sé, a este chico le está pasando algo y es lo que decía Rodrigo. Que ya va para los 40 y no está para estar haciendo estas tonterías, ¿no? Incluso ha perdido porque llevaba años estando dentro del top 10 permanente y ahora cada vez está bajando, bajando, bajando porque no se está encontrando bien. Yo creo que solamente jugó bien el máster de Augusta hace ya más de un año. Ya vamos para el segundo. Y luego la Raiders, que la jugó muy bien y se acabó. No ha vuelto a jugar bien en ningún momento, ¿no? Con ese empaque que tenía Sergio. Y no tiene edad para entrar en retroceso. La edad de Sergio es perfecta. O por lo menos mantenerse y o echar para adelante. Miren a Tiger Woods. Creo que Tiger es mayor que Sergio. Sí, es mucho mayor que Sergio. Es mayor. De hecho, tiene que estar cerca de los 50 ya en Tiger. Correcto. Yo creo que la verdad, no sé cómo está la clasificación mundial. Estoy viéndolo ahora mismo aquí en la clasificación, pero Sergio se está yendo abajo. Se está yendo abajo por momentos. Y Tiger sigue subiendo. Y la verdad es que ha conseguido superarlo todo. No sé si volverá a ganar un grande o no. Este año lo veremos. Para Carlos Vélez, esto va dedicado a él. Según él, no. Para mí, sí. Yo creo que Tiger, al final, todo esto es lo que hemos hablado antes de manía, es psicología. Y Sergio tiene que tener, a nivel interno suyo, familiar, no es de swing, no es de gol, es de mentalidad. O sea, él se pone a pegar ese golpe 300 veces, no lo falla. O sea, no termina desquiciado. ¿Qué pasa? Que al final su mente no está donde tiene que estar y al final muchas veces eso es cuestión de familia. Tú mira qué tontería, ¿no? Pero con el dinero que tiene esta gente, ha tenido una mala inversión o ha tenido un mal negocio, psicológicamente te afecta para jugar. Mira, están Justin Ross, Bruce Kekka, Dustin Johnson, Justin Thomas, Brian DeChambeau, que ahí está ya, quinto. DeChambeau, vaya. John Rahn, sexto. Y luego encontramos a Tiger Wood en el puesto 13. Y Sergio en el 28, que se está notando. Bueno, y Phil Mickelson está en el 29, pero... Y Rafa Cabrera Bello, el 32. Se está notando, ¿eh? Que está poco a poco saliéndose de juego. Problemas personales, dicen. No sé. Esperemos que lo recuperemos a lo largo del año. En cualquier momento. La ventaja que tiene el gol es que de un día o te tiras todo un año jugando mal. O sea, teniendo más resultados, no jugando mal. Ese día se juntan los astros y ese día, esa semana, tiene una semana fantástica de gol y coincide que es un grande. Y ya no hacen mal durante todo el año. En el máster de gusto se ha demostrado con varios jugadores. Que después de ganar el máster, no se ha salido tampoco la cosa de ellos. Efectivamente, efectivamente. Así ha sido, así ha sido. Yo tengo ganas de hacerle una entrevista a Michael Campbell. Me acuerdo del artículo que hizo Rodrigo. Mira, voy a intentar hacer una entrevista a Michael Campbell. Porque tengo muchas ganas de hablar con él. Es un hombre que va a cumplir los 50. Y que quiere volver. Por lo que he oído, quiere volver después de haber estado viviendo en Marbella durante muchos años. Y haber ganado el US Open. Y haber desaparecido. Que es el caso que vosotros estabais diciendo, ¿no? Un hombre que desapareció. Mira, voy a ponerme como objetivo para febrero. Hacer una entrevista a Michael Campbell. ¿Os parece? Sorprendería, ¿eh? Sorprendería con nuestra tecnología a medios. Pero es que está en Marbella. Con lo cual, como vamos mucho a Marbella, yo creo que podemos aprovechar. Oye, pues si os parece bien, lo dejamos aquí y os emplazo en breve, cuando queráis. La semana que viene, la otra. Y seguimos charlando e improvisando con los medios técnicos. Pero que han quedado muy bien. Se ha visto muy bien. La tecnología nos invade y nos atropella. Eso está claro. Bueno, José Miguel, muchas gracias. Recuerden, hay unas imágenes entre las dos cortes. Y la voy a repetir otra vez ahora, ¿eh? Recuérdenla. Que es importante, además, porque José Miguel está haciendo una labor que es muy, muy complicada. En un pueblo, en una ciudad pequeña, donde hace una labor muy complicada de dar a conocer en un campo municipal, el primero de España, y que lleva muchas, muchas decenas de años, dar a conocer el golf y atraer a los niños a jugar al golf cuando la mayoría se van al fútbol. No sé por qué, pero estoy seguro que va a conseguir sacar una figura. Y si no, al tiempo, ¿eh? Es más cabezón que yo y eso ayuda. Rodrigo, que muchas gracias por esas imágenes, por esa revista y sobre todo por haber estado aquí. Y por haberme aguantado ayer, que como he cambiado de ordenador, no era capaz de conseguir que esto se conectara. A los dos, muchísimas gracias, ¿vale? A ti, a ti por llamarnos. Cuídense. Adiós, José Miguel. Adiós, Mariano. Buen programa. Un abrazo. Saludos a todos. Qué bueno. Nos vemos pronto. Señores. Igualmente. Un abrazo. Gracias por estar ahí. Cuídense. Y estos señores, ya les digo, vuelven enseguida. Y yo mañana con Nacho López. Les va a gustar además la entrevista. Cuídense. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur, te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencidegolf.es O en el teléfono 949-870-170 Próximo torneo 9 de marzo en Golf Valdemus Coaching Golf 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias Un campo divertido, entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado frente al mar Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos de máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa Reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la Playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar